Andas en mi cabeza, nena, todas horas Hola, mi querida Kelly, ya estamos en la última semana de diciembre Ya desde el año, desde el cabo del año Ya estirviéndonos del año 2016 Y vamos a empezar el 2017 con una buena actitud Con una buena actitud, buena vibra y con pie derecho Que todo nos vaya bien Y por supuesto a ustedes que nos ven que les vaya fenomenal Todo positivo Ajá Así que bueno, empecemos Kelly con esta primera nota Empecemos con nuestra primera y la última nota del año El último programa del año Ajá, y es de nada más y nada menos que de Paulina Rubio Cuéntame que está lanzando un nuevo tema Va a lanzar el 2017 que es el año de todos Con esa, la chica dorada, que es Paulina Rubio, que así le dicen Va a lanzar un nuevo tema con nada más y nada menos que la ex de Justin Selena Gomez Selena Gomez, la guapísima Selena Gomez Y Paulina Rubio lo afirmó a la revista Vanidades Y yo por ahí vi que también el tema que va a lanzar quiere que sea un poco bailable Tiene, eso es, ese es el elemento clave de la música, que sea bailable, que va desde banda hasta pop Ajá, hay que reconocer que Paulina Rubio hizo ¿Duo? ¿Duo con quién nomás? Con Gloria Trevi, Julieta Venegas y colaboró con los Tigres del Norte Así que hay que ver cómo le va este tema con Selena Gomez Va a estar, vamos a estar a la expectativa Bueno, te voy a contar la segunda noticia y se trata del actor Vin Diesel Y dice, te cuento que él en una entrevista con la youtuber Karol Moreira, este, la avergonzó La avergonzó porque durante la entrevista él le decía, pero qué hermosa que estás Según él no se sentía, no se sentía, este, cómodo No, 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 bien atraído por la chica Pero esto fue que, esto provocó que la entrevistadora se ponga incómoda, ¿verdad? Sí, incómoda Es que Obvio, sin cosa, pobre Imagínate que yo soy tu actor favorito, ¿quién? Chanin Tato Ay, ¿yo? Yo me muero el día en que yo lo veo en frente a mí, ahí mismo me da un paro Me da un paro Ya, yo soy Chanin Tato y tú eres la entrevistadora Y yo te digo, ay, qué guapa que eres, por Dios Pero la avergonzó a la chica, oye Y la chica fue conmigo No, yo quisiera estar en los zapatos de la chica Pero bueno, esta entrevista fue para preguntarle a él sobre la película Guardianes de la Galaxia Entonces La que se va a estrenar próximamente, ¿verdad? Está buena, pero ahí vi yo el traje Ay, tenemos video de cómo se bendice la vergüenza, le da eso a la chica, así que vamos Veamos el video Veamos el video Mis chicas bellas de Santo Domingo, como ustedes saben que yo he visto gracias a Elizabeth Boudic, les comento que tiene una nueva colección para estas fiestas de fin de año Está ubicada en la vía Cefique y César Vallejo No se olviden que aceptamos todo tipo de tarjetas de crédito No te olvides de visitar Elizabeth Boudic Y bueno, hemos vuelto con la segunda nota y vamos a la tercera Así es, y les voy a hablar de alguien aquí ¿Quién? 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 En dos potencias? Por ahí sé que son... Dos potencias musicales Que es Beyoncé y Adele ¿Te gustan? A mí me encantan los shows de Beyoncé Bien bailables Bien bailables ¿Y cómo se mueve? Creo que en todo el show ella baila Ella baila y con su cuerpazo Y Adele, por favor Que es tan romántica Con sus canciones y todo Es verdad, y bueno La noticia es que estas dos potencias musicales Se van a presentar en los Premios Grammy 2017 En donde Las dos tienen muchas nominaciones Entonces la academia Ha hecho que Estas dos cantantes Se unan para hacer una presentación Eso es lo que nos tiene en expectativa Porque como ya sabemos Son dos géneros muy diferentes Claro, son dos Estilos muy diferentes Y eso es lo que Nosotros estamos en duda, como será Lo que sabemos es que va a ser un gran show Un gran espectáculo Va a ser increíble y tenemos que estar pendientes De los premios Grammy el próximo año Que el próximo año va a ser buenísimo Bueno chicos, y vamos con nuestra cuarta Y última noticia Y se trata de la cantante canadiense Avril Lavigne Guapa Te cuento que ella anuncia Que va a lanzar su nuevo álbum En el 2017 Ya que su último álbum Fue lanzado ya hace tres años Se dio vacaciones la chica Bueno, no es que se dio vacaciones Sino que ella estuvo con una enfermedad Que se llama Lime Hace dos añitos Y ella estuvo tratándola Esta enfermedad se trata De una enfermedad infecciosa Que afecta a varios órganos del ser humano ¿Dado a qué? A una picadura de garrapata ¡Uy! ¡Qué fuerte! Entonces, ella está tratando esta enfermedad Pero también comentó y escribió en una red social de ella Que se siente muy feliz de anunciar que ahora está trabajando en su nueva música Y que va a lanzar un nuevo álbum en el 2017 Que no se lo puede esperar más Para abrir y compartir su corazón con ustedes ¡Ay! ¡Qué linda! Y no solo ella está lanzando nuevos temas, ¿no? ¡Ay! ¡Una! O sea, el 2017 va a ser muy positivo para los cantantes Y no solo con los cantantes, sino en general Y bueno, amigos, llegamos a la parte final de... El programa de Notify Cheese Así es, pero antes de irnos Siempre les damos recomendaciones Así que Kelly, cuéntame, ¿qué me tienes? Comida ¿Quiere comer rico? Riquísimo Todo Santo Domingo quiere comer rico Y la mejor recomendación es que visiten Davis Bar Cafetería Que los encontramos en la avenida Branca Lazzacón y Zafiki En el sector... El arbolito Así es, lo mejor en comidas y bebidas Davis Bar Cafetería También me tienes saluditos, ¿verdad Kelly? Así es, para la guapa Vania Hama y Amil Cautado Que siempre está pendiente de nosotros desde Guayaquil Les mando besitos Y también a todos los chicos que nos ven, ¿no? Sí, un besito y desearles un próspero año nuevo Porque que el 2017 sea lleno de vibra De... Éxitos De muchos éxitos Y mente positiva Eso, mente positiva, que todo les vaya bonito Bueno chicas, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Como Facebook, Youtube, Instagram y Twitter Como Estudia169 Yo soy Kelly Vallejo Y Evelyn Alcibar Nos vemos el próximo año El próximo año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.